Vamos a leer en Efesios capítulo 5, los versículos 21 al 33, aunque estaremos exponiendo únicamente los versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En toda esta sección de la carta a los Efesios que hemos venido estudiando en los últimos meses, el apóstol Pablo enfoca la vida práctica del cristiano en sus diversas relaciones sociales. Hemos considerado ya el andar del cristiano en la iglesia, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, el andar del cristiano en el mundo, Efesios 4, 17 a 5, 21, y a partir del versículo 22 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo enfoca el andar del cristiano en el hogar. Ahora bien, resulta relativamente fácil vivir como cristiano en la iglesia, sobre todo los domingos. resulta un poco más difícil vivir como cristiano en el mundo. Pero el lugar donde probablemente resultará más difícil para un cristiano vivir como cristiano, es en el seno del hogar. En el seno del hogar. Llama la atención el hecho de que inmediatamente después de considerar la relación esposo-esposa, padres e hijos, amos y siervos, en el versículo 10 de Efesios 6, Pablo introduce el tema de la lucha espiritual que los creyentes tenemos que librar día tras día, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que si hay una institución que el enemigo de las almas ataca más despiadadamente es la familia. La familia. Él sabe que ese es el núcleo del que depende el buen funcionamiento de la sociedad humana. De ella depende la estabilidad de la nación, de ella depende la estabilidad de la iglesia. Si las familias andan mal, todo anda mal. Por eso Satanás dirige sus misiles más violentos contra la relación del esposo con su esposa, la relación de los padres con sus hijos. Si él logra penetrar allí y hacer daño allí, todo lo demás será dañado. En la mañana de hoy comenzaremos a estudiar esta amplia sección de la Carta a los Efesios. Y siguiendo el orden del apóstol Pablo, trataremos primeramente con el deber fundamental de las esposas cristianas de someterse a la autoridad de sus maridos. Pero al hacerlo, debemos estar conscientes de que estamos lidiando con un tema delicado y muy conflictivo. El mundo de hoy rechaza abiertamente el concepto de sumisión, porque de inmediato lo asocian con la idea de machismo, abuso, esclavitud, inferioridad o debilidad de carácter. Tan pronto mencionamos la frase sumisión de la mujer. Las personas reaccionan y se imaginan a un cavernícola con un mazo en una mano y con la otra arrastrando a su mujer por los cabellos. Pero ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta del matrimonio. La verdadera sumisión no tiene nada que ver con la esclavitud, no asume la inferioridad de la mujer, la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales, iguales en dignidad, iguales en naturaleza. Más aún, la Biblia se opone tajantemente al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y de honra. Una posición que resulta sorprendente cuando la comparamos con la perspectiva que se tenía de la mujer en aquellos días, en los días en que la Biblia fue escrita. En el mundo griego era casi imposible que un hombre tuviese compañerismo con una mujer porque se le consideraba un ser inferior. De hecho, llama mi atención que Platón, el filósofo, decía que si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, reencarnaría en la otra como una mujer. Eso era un castigo. Reencarnar como una mujer. Y en los días de Pablo, la situación de Roma era aún peor. El imperio romano consideraba a la mujer como un bien mueble del hombre. Es decir, él tenía una casa, tenía su ropa, el martillo con el que trabajaba, a su mujer, era un bien mueble. Legalmente hablando, la mujer tenía una condición similar a la de los esclavos. De hecho, el estatus legal de la mujer durante el imperio romano se describía con la palabra latina imbecilitas. ¿De dónde viene nuestra palabra en español imbécil? Así venían los romanos a las mujeres, imbecilitas. Y aunque algunas personas en el mundo antiguo propugnaron por un trato más humano a la mujer, la opresión era generalizada. Incluso, muchas ni siquiera llegaban a la edad adulta porque algunos padres mataban a sus niñas al nacer, solamente por el hecho de ser niñas. Esta situación continuó durante siglos en aquellos lugares donde no hubo una influencia determinante del Evangelio. En la India, por ejemplo, no sólo era común el infanticidio de niñas, sino que las viudas eran inmoladas vivas, juntamente con el cadáver de sus esposos. El misionero Guillermo Carey luchó fuertemente contra esta costumbre despiadada en el siglo XVIII hasta que fue finalmente abolida. Y lo mismo hacían en África. Cuando moría el jefe de la familia, se mataba a sus esposas y concubinas, práctica que fue también eliminada cuando el cristianismo penetró en el continente. Sin embargo, todavía hay muchos lugares donde las mujeres continúan siendo oprimidas, maltratadas, como si fuesen seres inferiores a los hombres. James Kennedy relata la siguiente experiencia que ilustra cómo la mujer es vista en algunas comunidades actualmente, sobre todo en el Oriente Medio. Dice él, una vez vi en el Oriente Medio cuatro hombres que jugaban a las damas, mientras otro, probablemente de una clase inferior, araba un campo. Al parecer, con dos animales unidos por un yugo. Uno de ellos era un buey, pero no podía decir qué era el otro hasta que dio vuelta en una esquina y entonces vi que era una mujer. Es probable que fuera la esposa de uno de los que jugaban damas a la entrada de la casa. Allí entendí en cuán baja estima se tendría la vida de la mujer antes del nacimiento de Cristo. Estos lugares donde el Evangelio de Cristo no ha penetrado profundamente, la mujer es maltratada y oprimida, como ocurre hoy en casi todos los países musulmanes. Pero como decíamos anteriormente, la Biblia no sólo se opone a esta opresión y la condena, sino que coloca a la mujer en un plano de igualdad con el hombre. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso no quiere decir que el hombre y la mujer hayan dejado de ser hombres y mujeres. Eso no quiere decir que el hombre y la mujer no pertenezcan a géneros distintos. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad porque ambos fueron creados a la imagen de Dios y ambos son iguales en naturaleza porque ambos comparten la misma humanidad, el hombre y la mujer son distintos, eso es evidente, iguales pero diferentes. Tanto el uno como el otro poseen características físicas y emocionales que distinguen la masculinidad de la femineidad. Lo que Pablo está diciendo en Gálatas 3 28 es que el hombre no tiene un estatus espiritual superior al de la mujer como tampoco lo tiene el judío sobre el griego o el que es libre sobre el que es esclavo. Todos son igualmente salvos en Cristo, todos tienen la misma relación filial con Dios, todos poseen la misma esperanza, todos disfrutan la misma salvación. no hay ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres, todos son iguales ante Dios. Por eso Pedro manda a los esposos en 1 Pedro 3 versículo 7 darle honor a la mujer, darle honor a la mujer, no sólo porque ella es el vaso más frágil, sino porque ella es coheredera de la vida. Deben ser tratadas con honra, ternura, gentileza, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Para nosotros hoy decir que la mujer debe ser tratada con honra no tiene nada de extraordinario, pero en el tiempo en que la Biblia fue escrita, esas ideas eran totalmente revolucionarias, totalmente revolucionarias. Spurgeon cuenta la historia en el siglo pasado de una mujer hindú que en cierta ocasión se acercó a un misionero y le dijo seguramente su Biblia fue escrita por una mujer. ¿Y por qué? preguntó el misionero. Porque dice tantas cosas amables para las mujeres. Nuestros maestros nunca se refieren a nosotras sino de una manera despectiva. Así que no importa lo que digan hoy las feministas, el cristianismo no oprime a la mujer ni mucho menos da pie para que la mujer sea maltratada, esclavizada, tratada como un ser inferior. Si alguno usa la escritura para justificar semejante barbaridad, está realmente distorsionando sus enseñanzas. Habiendo hecho esta aclaración, ahora estamos preparados para considerar cuál es el lugar que Dios ha asignado a la mujer en el matrimonio. Aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos tienen roles distintos. Y eso es lo que Pablo pasa a explicarnos en este pasaje que comenzaremos a estudiar en la mañana de hoy. La mujer, dice Pablo, ha sido colocada bajo la autoridad de su marido y por lo tanto ella debe sujetarse a su liderazgo. Ahora bien, ¿en qué consiste esta sumisión? ¿Cómo puede la mujer someterse a su marido sobre todo si él no es digno de respeto? ¿Cuál es la razón por la que la mujer debe someterse? ¿Cómo es en la práctica esta sumisión? Son estas interrogantes las que estaremos tratando en nuestro sermón de hoy a la luz de la enseñanza de Pablo en nuestro texto. Veamos en primer lugar la esencia de esta sumisión. La esencia de esta sumisión. Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo vimos el domingo pasado? Dios diseñó la sociedad humana para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin ese esquema no hay orden. Sin ese orden la sociedad no puede funcionar adecuadamente. Este asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas. En todos los ámbitos de la vida vamos a toparnos con ese orden establecido por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Hombres y mujeres tendrán que someterse a las autoridades respectivas en las diferentes relaciones en que todos nos movemos. Como ciudadanos debemos someternos a las autoridades civiles. Como miembros de una iglesia debemos someternos a las autoridades eclesiásticas. Cuando somos jóvenes debemos someternos a nuestros padres. Como empleados debemos someternos a nuestros jefes. En cada una de esas esferas hay un patrón de autoridad que debe ser respetado. Y asimismo en el hogar Dios ha establecido un orden. En ese orden el esposo ocupa una posición de liderazgo y la esposa debe someterse a su autoridad. Eso no denigra a la mujer ni la coloca en una posición de inferioridad con respecto al hombre como vimos en nuestro sermón anterior. Dios el Hijo se somete a la autoridad de Dios el Padre y eso no lo hace menos Dios. Él está sometido a la autoridad de Dios el Padre y no por eso Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre no por eso Dios el Hijo es menos glorioso ni menos digno que Dios el Padre. Y al venir a la tierra como hombre Jesús se sometió a la autoridad de sus padres terrenales siendo evidentemente superior a ellos. Así que el que se somete no lo hace por ser inferior no lo hace por ser más débil sino porque él ha decidido ocupar el lugar que le ha sido asignado en esa línea de autoridad. el Señor Jesucristo ocupó voluntariamente el lugar que le correspondía dentro de ese esquema divino diseñado por Dios y lo mismo deben hacer las esposas. La Biblia no manda al esposo someter a la esposa hermano escúchame bien la Biblia no manda a la esposa someter a la esposa sino que manda a la esposa que se someta a su marido esta es una posición que la mujer asume voluntariamente voluntariamente por eso hermanas solteras es que ustedes deben ver con mucho cuidado con quien se van a casar porque ustedes se van a someter a ese hombre ustedes se van a someter a ese hombre someteos unos a otros dice Pablo las casadas a sus propios maridos como al Señor esta palabra someteos como explicábamos en un sermón anterior en el sermón anterior es un término militar conlleva la idea de subordinarse colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente someterse voluntariamente al liderazgo de otro y es interesante notar que el participio que Pablo usa en el versículo 21 se encuentra en el idioma original en el griego en voz media pastor y eso que significa en el idioma griego los verbos podían estar en voz activa voz pasiva o voz media la forma quizá más fácil de explicar esto es con ejemplos cuando se usa la voz activa en griego se indica que el sujeto realiza la acción por ejemplo Juan tiró la pelota quien tiró la pelota Juan cuando se usa la voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo por ejemplo Juan fue golpeado quien golpeó otra persona pero quien recibe la acción Juan la recibe ahora cuando se usa una voz media que es la voz que Pablo usa en el versículo 21 el sujeto realiza y recibe la acción al mismo tiempo por ejemplo yo me peino quien realiza la acción yo quien recibe la acción yo el sujeto realiza y recibe la acción bueno en este caso Pablo no usa la voz activa ni la voz pasiva sino la voz media Pablo no dice que la mujer debe someter a su marido eso es lo que el texto dice tampoco dice que la mujer debe ser sometida por el marido eso sería voz pasiva no eso no es lo que el texto dice el texto dice que ella se somete voz media ella realiza la acción ella recibe la acción ella se somete ella reconoce el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar lo acepta gustosamente y actúa en consecuencia ahora bien al hablar de la sumisión de la mujer dentro del matrimonio no debemos perder de vista lo que el matrimonio es en esencia porque eso determinará el tipo de sumisión que se requiere de la esposa como hemos visto ya cada esfera de la vida tiene su línea de autoridad pero no siempre esa autoridad se ejerce del mismo modo maridos maridos escuchen con atención la relación de un esposo con su esposa es distinta a la relación de un sargento con un raso es distinta a la relación de un padre con sus niños es distinta a la relación de un maestro con sus alumnos es distinta a la relación de un jefe con sus empleados es distinta porque el matrimonio es una relación distinta en el ejercicio de su autoridad el esposo no debe tratar a su esposa como si ella fuera un raso el esposo no debe tratar a su esposa como si ella fuera su empleada el esposo no debe tratar a la esposa como si ella fuera un niño el esposo y la esposa tienen una relación de amor mutuo que está supuesta a ser la más íntima y cercana de todas las relaciones humanas el matrimonio es un pacto de compañía donde dos adultos dos adultos han venido a ser uno en un compañerismo singular y permanente dentro de esa unión uno de los dos el marido ha sido colocado en una posición de liderazgo que el debe ejercer en amor mientras que la otra parte la esposa voluntaria y activamente decide apoyar y respetar la posición de líder que Dios le ha dado a su marido ahora noten hermanas que he dicho activamente decide apoyar activamente el liderazgo de su marido la sumisión no es un concepto pasivo en la escritura sino más bien un concepto activo enfatiza más lo que la mujer debe hacer que lo que ella no puede hacer por eso alguien ha definido la sumisión de la mujer como la libertad de ser creativa bajo la autoridad divinamente establecida la libertad de ser creativa pero bajo la autoridad de su marido Wayne Mack dice lo siguiente al respecto en su libro Fortaleciendo el Matrimonio la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos habilidades y recursos y energía a disposición de su marido sumisión significa que la esposa cede ella cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de su familia significa que ella se considera como parte del equipo de su marido no es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo no tampoco es un ser independiente que va por su propio camino ella es compañera de equipo de su esposo luchando por los mismos logros ella tiene ideas opiniones deseos pedidos percepciones y con amor se los hace conocer a su marido pero ella sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales ella sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán o no habrá progreso sino confusión y frustración en el matrimonio amadas hermanas de iglesia bíblica del señor jesucristo el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes que competir el uno contra el otro y aunque la palabra final la tiene el marido eso es lo que significa ser autoridad la palabra final la tiene el marido en todo buen matrimonio hay un alto grado de consulta mutua y muchas de las decisiones que se toman se hace por el consenso de ambos maridos escuchar la voz de tu esposa no es síntoma de debilidad sino de sabiduría eso es sabiduría oír lo que tu esposa dice ponderar lo que tu esposa dice la biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea del hombre pero una esposa que no habla o que no tiene pensamiento propio o a la que no se le permite expresar lo que piensa no podrá cumplir con ese papel asignado por Dios papel que el hombre tanto necesita maridos Dios le dio a Adán a Eva como ayuda idónea cuando estaba en el paraíso antes de la entrada del pecado en el paraíso siendo perfecto Adán necesitaba ayuda cuánto más nosotros cuánto más nosotros la biblia establece claramente una mutua dependencia del hombre y la mujer mutua dependencia Pablo dice en 1 Corintios 11 11 que en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón mutua dependencia porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer o no es así y lo que Pablo está diciendo es que Dios planificó las cosas de tal manera que los hombres y las mujeres dependan el uno del otro así que la sumisión de la esposa no significa que ella es inferior al esposo no significa que ella es un ente pasivo en el hogar un cuadro en la pared no significa que la mujer debe anular su creatividad sus dones sus talentos tampoco significa que la mujer es una esclava o que al casarse ella renuncia a su individualidad no la sumisión es simplemente el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar donde el hombre tiene el papel de líder y la mujer el deber de apoyar y respetar su liderazgo por eso decíamos el domingo pasado que la sumisión de la mujer incluye dos elementos obediencia y respeto una mujer sumisa honra la posición de autoridad de su marido lo trata con respeto tú tienes el título de esposa y él tiene el título de esposo respétalo Efesios 5 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido la mujer respete a su marido y como bien señala John MacArthur el versículo 22 dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos las casadas las esposas y esa palabra esposa allí no está cualificada dice MacArthur y por lo tanto se aplica a toda esposa cristiana independientemente de su clase social de su educación inteligencia madurez espiritual independientemente de los dones que ella tenga de su edad experiencia o cualquier otra consideración tampoco es cualificada por la inteligencia del marido ni por su carácter su actitud su condición espiritual o cualquier otra cosa Pablo dice categóricamente a todas las esposas creyentes sometanse a sus propios maridos ese es el deber de toda esposa cristiana bien habiendo establecido la esencia de esta sumisión veamos ahora en segundo lugar el móvil de esta sumisión el móvil de esta sumisión las casadas dice Pablo deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor como al Señor ahora eso no significa hermanas eso no significa que las mujeres cristianas deben someterse a sus maridos de la misma manera como ellas se someten al Señor no la sumisión del cristiano a Cristo es única en muchos sentidos a nadie le debemos el mismo nivel de honra respeto y obediencia que le debemos a Cristo sin embargo es el mismo Cristo quien ha establecido la línea de autoridad que debe seguirse en el hogar y por lo tanto cuando la esposa se somete a su marido está en realidad obedeciendo a Cristo eso es lo que Pablo está diciendo aquí ¿por qué deben las esposas cristianas someterse a sus maridos? porque Cristo lo ha mandado si ellas si ellas quieren agradarle a él y vivir para su gloria deben respetar el orden establecido por él mi amada hermana ese debe ser el móvil constante en tu vida para someterte a tu marido el deseo de hacer la voluntad de Cristo él te ama él murió por ti él desea tu bien él tiene pleno derecho sobre tu vida ¿deseas agradarle a él? ¿posees la plena certeza de que él es más sabio que tú? entonces sometete a tu marido porque esa es la voluntad expresa de tu Señor y Salvador muchos maridos no inspiran respeto eso es triste pero es una realidad muchos maridos no inspiran respeto ya sea por su falta de sabiduría ya sea por su pésima condición espiritual ya sea porque es rudo desconsiderado abusivo con su esposa pero mi hermana amada Cristo siempre es digno de respeto muchos maridos no son dignos de respeto pero Cristo siempre es digno de respeto y él él ha ordenado a las esposas cristianas que se sometan a sus maridos toda mujer que respete a Cristo respetará también a su marido porque Cristo lo ha mandado mi hermana querida el móvil de la sumisión de las esposas cristianas no es la respetabilidad de su marido es la respetabilidad de Cristo por eso cuando una mujer no se somete a su marido simplemente es que ella no respeta a Cristo es tan sencillo como eso no lo busquen en el temperamento ni en que el esposo es así o asado no, no, no una mujer que no respeta a su marido simplemente no respeta a Jesucristo punto no hay otra opción si lo respetas a él respetarás a tu marido porque eso es lo que él pide de ti eso es lo que él pide de ti hemos visto entonces la esencia de esta sumisión el móvil que debe impulsar a las esposas a someterse veamos ahora en tercer lugar la razón de esta sumisión la razón de esta sumisión versículo 23 porque el marido es una explicación la razón porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador la razón que el apóstol Pablo da en nuestro texto no es cultural sino funcional y teológica y hay dos cosas queridos hermanos y queridas hermanas que yo quiero que noten en nuestro texto en cuanto a este punto en primer lugar quiero que noten lo que Pablo dice acerca del hombre y la posición que él ocupa en el hogar dice Pablo el marido es cabeza de la mujer él no dice aquí oigan bien él no dice aquí que el marido debe ser cabeza de la mujer eso no es lo que el texto dice eso no es lo que el texto dice eso no es una orden es una aseveración Pablo simplemente dice el marido es no que debe ser él es lo quiera o no lo quiera lo asuma o no lo asuma él es la cabeza de la mujer esa es la posición que Dios asignó al hombre desde el principio de la creación del mundo y así como la cabeza dirige el cuerpo así el hombre ha sido colocado en el tope en una posición de liderazgo para dirigir a la mujer ser hombre significa ser cabeza y cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo está atentando contra su misma naturaleza como hombre un hombre que no dirige su casa está atentando contra su hombría eso es lo que yo estoy diciendo está atentando contra su masculinidad ser hombre no significa hablar duro ser hombre significa dirigir el marido es cabeza de la mujer por otra parte Pablo dice aquí que ese patrón de autoridad no sigue un modelo humano sino un modelo divino ¿cuál es? la relación de Cristo con la iglesia versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia el hombre debe ser cabeza de la mujer no porque así se hacía en los días de Pablo no tú sabes que ese era el patrón del imperio romano y Pablo vivía en ese tiempo es un hijo de la época no Pablo no es un hijo de la época Pablo no está hablando allí como está hablando porque era machista porque era chauvinista no el modelo a la luz del cual deben ser conformados nuestros hogares es el de Cristo con su iglesia y en esa relación él es la cabeza él es el líder él es la autoridad que la iglesia debe respetar y a la que debe sujetarse cuando un hombre no asume ese liderazgo está cometiendo una falta grave de profundas repercusiones no sólo está dejando su hogar sin dirección sino que está mal representando a Cristo está mal representando a Cristo está dando al mundo una idea distorsionada de Cristo eso es grave eso es grave hombres oiganme bien ustedes son cabezas de sus hogares como Cristo es cabeza de la iglesia si ustedes no gobiernan bien sus hogares están representando a Cristo incorrectamente en el mundo están mal representándolos el hombre es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia esta es una realidad que no podemos evadir así fue como Dios diseñó el mundo así es como Dios quiere que funcione la sociedad humana cuando los hombres reniegan su posición y no asumen su liderazgo el resultado que se cosecha es desastroso de hecho ese es el argumento que usa Pablo en primera Timoteo 2 para prohibir tajantemente que las mujeres asuman el liderazgo dentro de las iglesias cristianas primera Timoteo capítulo 2 el mismo patrón diseñado por Dios para el hogar debe reflejarse en el liderazgo de la iglesia segunda Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice el apóstol Pablo la mujer aprenda en silencio y está hablando aquí del culto público con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio no predicar autoritativamente la palabra es de eso que Pablo está hablando aquí porque Adán fue formado primero después Eva una vez más el argumento del apóstol Pablo es teológico no cultural Adán fue formado primero dice Pablo y de esa manera Dios estaba estableciendo la posición de liderazgo que habría de asumir el hombre con respecto a la mujer y hermanos que pasó cuando Eva se convirtió en líder y Adán en seguidor que pasó versículo 14 y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión en un momento dado Eva tomó la iniciativa actuó independientemente de su marido y luego lo arrastró a él también a pecar así fue como se produjo la caída cuando el orden divino fue trastornado y ahora Pablo va al Génesis y aplica esto al liderazgo en la iglesia cuando una mujer asume el pastorado de una congregación está violentando el patrón divino y los hombres que se colocan bajo ese liderazgo están violentando su hombría están violentando su propia masculinidad yo no cuestiono la sinceridad de las mujeres que son pastoras y lo digo sinceramente no cuestiono el deseo sincero que ellas tienen de agradar a Dios tampoco cuestiono la sinceridad de los hombres que pertenecen a tales iglesias no la cuestiono pero debemos ser enfáticos al afirmar que esas personas están actuando en contra de la voluntad de Dios ya sea por ignorancia o por rebeldía ya sea por ignorancia o por rebeldía y una vez más debo enfatizar que ese patrón divino para la iglesia no denigra a la mujer permítanme hacer una pregunta son todos los hombres de la iglesia pastores están llamados todos los hombres de la iglesia a ser pastores no predican todos los hombres en la iglesia no o sea predicar desde el púlpito me refiero están llamados todos los hombres de la iglesia a tener el don de enseñanza y pararse aquí y predicar no el apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios capítulo 12 ¿son todos maestros? y la respuesta es no no, no son todos maestros y por esa razón los hombres que no predican son inferiores a los que sí predican no pues de la misma manera las mujeres no son inferiores porque no puedan ser pastoras y no puedan predicar hay un montón de cosas que las mujeres hacen en la iglesia para el avance del reino de Cristo cosas importantísimas gracias a Dios por las mujeres fieles de esta iglesia gracias a Dios por las mujeres fieles de esta iglesia de hecho hay algunos hogares que están en pie por las mujeres que tienen por las mujeres que tienen alabamos a Dios por esas hermanas que bueno pastorear y predicar no son las únicas cosas que las mujeres pueden hacer en la iglesia ni los hombres tampoco hay un montón de cosas que hacer ahora lo que sí se requiere es que la iglesia funcione de acuerdo a la voluntad de su cabeza y esa cabeza es Cristo no el feminismo Cristo y él ha colocado al hombre en una posición de autoridad que debe ser asumida por los hombres en la iglesia pero hay algo más en nuestro texto y esto lo veremos más brevemente ya hemos considerado la esencia de esta sumisión el móvil de esta sumisión veamos ahora y la razón de esta sumisión veamos ahora en último lugar el modelo de esta sumisión el modelo de esta sumisión una vez más que dice Pablo Efesios 5 23 al 24 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia es aquí el modelo como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo como hemos visto ya el patrón que debemos seguir en nuestros hogares no es el de la cultura imperante de nuestros días el cielo y la tierra pasarán dice el Señor mi palabra nunca pasarán nunca el patrón divino sigue vigente ¿cuál es el patrón? la relación de Cristo con la iglesia ¿cuál es el modelo a seguir de los esposos cristianos? nuestro Señor Jesucristo quien amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella dice Pablo en el versículo 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es su salvador él es su salvador ¿es acaso nuestro Señor Jesucristo un déspota que abusa de la autoridad que tiene para maltratar a su iglesia? no él es un esposo amante que guía cuida protege a su esposa y la ama y la ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por ella él es su salvador pero eso lo veremos más ampliamente el próximo domingo si Dios lo permite ¿y cuál es el modelo a seguir de las esposas cristianas? la sumisión de la iglesia a Cristo así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? no debería pues así tampoco debe ser la mujer independiente ¿respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que él dice? así debería pues así debe respetar también la mujer a su marido ¿no nos imaginamos a la iglesia dándole órdenes a Cristo? ¿no nos imaginamos a la iglesia hablándole al Señor en un tono mandón? tú no debes Señor no, la iglesia no debe hacer eso la iglesia no debe hacer eso pues así debe respetar la mujer a su marido Pablo dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo no se pierdan esa frasecita en todo no se trata de una sujeción parcial donde la mujer se somete cuando las decisiones que toma su marido corresponden a lo que ella quiere desea o piensa no Pablo dice en todo en todo la única excepción a esa regla es cuando la sumisión al marido implique desobediencia a Cristo es la única excepción en tal caso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres pero aparte de esa excepción lo que Dios pide de ti mi amada hermana el Dios que te ama el Dios que te creó el Dios que envió a su hijo a morir por ti en una cruz lo que el pide de ti mi amada hermana es que te sometas a tu marido en todo para concluir quisiera añadir aquí unas breves palabras para los esposos creo que lo que que lo que se ha dicho ya a las esposas es suficiente por lo pronto y aunque la semana próxima hablaremos ampliamente de los esposos cristianos por el momento hermanos amados hay algo que yo quiero dejar en vuestras conciencias no resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido hay mujeres que le tienen miedo a su marido pero la biblia dice que la mujer no debe tenerle temor a nadie excepto a Dios de hecho dice en primera de Pedro que la mujer debe respetar a su marido pero sin temer ninguna amenaza no mi hermana tú no tienes por qué tenerle miedo a tu marido tenle temor a Dios no a tu esposo para hay mujeres que le tienen miedo a su marido lo que no existe son mujeres que sin la ayuda de Dios y de su santo espíritu pueden someterse bíblicamente a sus maridos hay hermanas de la iglesia que a veces ven esposas que son sumisas y dice ay yo quisiera tener el temperamento que tiene fulana no nadie se somete por temperamento después de la caída ninguna mujer se somete a su esposo por su propia fuerza ninguna mujer no es fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido por eso yo decía al principio que lo más difícil para un cristiano es vivir como cristiano en su casa es muy fácil que una mujer haga muchísimas cosas fuera de su casa lo que hay que preguntar es al marido lo que él piensa como de igual manera hay hombres que hacen muchas cosas fuera de la casa y todo el mundo los admira pero hay que preguntar a la mujer lo que ella piensa es muy fácil vivir como cristiano fuera de la casa para lo difícil es vivir como cristiano delante de tu esposo y delante de tus hijos eso si es difícil así que pozos repito no resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido ese es el área donde las esposas cristianas deben luchar más fuertemente eso es un terreno de constante tentación para la mujer constante no importa el marido que tenga oiganme bien no importa el marido que tenga ellas deben someterse a sus maridos aunque ellos no sean dignos de respeto ese es el deber de ellos de ellas perdón independientemente de nosotros sin embargo es deber nuestro como veremos el domingo que viene si Dios lo permite santificar a nuestras esposas es deber nuestro ayudarlas en su proceso de obediencia a Dios y en ese sentido maridos todos nosotros debemos preguntarnos en esta mañana a la luz de lo que hemos visto hoy estoy haciendo yo que para mi esposa sea más fácil obedecer este mandamiento bíblico o se lo estoy haciendo más difícil mi hermano querido pregúntate eso pregúntaselo a tu mujer cuando llegues a casa te estoy haciendo yo tu sumisión más fácil o más difícil cuando un esposo está creciendo en gracia y en sabiduría cuando un esposo es un líder espiritual trata a su mujer con ternura con respeto es más fácil para esa mujer someterse indudablemente no que va a ser siempre fácil pero es más fácil ellas deben someterse como sea pero nosotros como maridos podemos hacerles la vida más fácil o más difícil dependiendo de cómo estemos ejerciendo nuestro liderazgo así como las esposas presentes aquí deben examinarse con cuidado a la luz de todo lo que hemos visto hoy en esta mañana yo creo que nosotros los esposos debemos examinarnos también y créanme hermanos yo no me excluyo yo no estoy hablando aquí demagógicamente cuando yo digo que los esposos debemos examinarnos es que debemos examinarnos todos nosotros en estos días estoy leyendo un libro que recomiendo a todos los hombres de nuestra iglesia que pueden leer en inglés y los que no saben inglés oren para que se traduzca se llama el esposo completo el esposo completo y en cada uno de los capítulos de este libro hay un cuestionario y en estos días estaba yo llenando el mío llenando el mío no importa que yo sea pastor no importa que yo predique no importa quien yo soy ni cuantos años tengo en el evangelio yo debo examinar mi vida a la luz de lo que dice la palabra de Dios porque la meta es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y yo estoy consciente que estoy leísimo de haber alcanzado esa meta los esposos deben examinarse a sí mismos todos nosotros y que Dios nos ayude a ser objetivos en esa evaluación que Dios nos ayude a ser objetivos en esa evaluación porque si algo necesita la iglesia de Cristo de nuestra de nuestra generación son matrimonios sólidos y eso solo será posible cuando los esposos y las esposas tomen en serio el patrón divino que el apóstol Pablo expone en este pasaje de la carta a los efesios que Dios nos ayude hermanos para que si por algo sea reconocida esta iglesia en el mundo que nos rodea sea por los matrimonios que esta iglesia tiene eso es lo que determina la madurez espiritual o la decadencia de una iglesia vamos a orar Padre nuestro que estas en los cielos habiendo predicado tu palabra Señor a pesar de nuestra debilidad al hacerlo te suplicamos que tu la apliques con poder en nuestros corazones Señor nosotros queremos suplicarte por iglesia bíblica del Señor Jesucristo nosotros queremos suplicarte por cada una de las esposas que componen la membresía de esta iglesia Padre gracias por muchas hermanas de esta iglesia que son un ejemplo de piedad gracias Señor porque hay hermanas de esta iglesia que pueden ser copiadas como un modelo por las mujeres más jóvenes gracias por ellas Señor nosotros te pedimos que tu continúes prosperándolas que tu continúes bendiciéndolas que ellas sigan siendo un ejemplo en medio de esta iglesia Padre mira a otras que están enfrascadas en la lucha contra el pecado que mora en ellas ayúdalas oh Señor y que la prédica de esta mañana no sea algo que las aplaste sino un estímulo para que bajo la ayuda y el poder de tu santo espíritu ellas puedan ser las esposas que Cristo espera que ellas sean mira Señor a los esposos de esta iglesia gracias Padre por aquellos que están ejerciendo su liderazgo a pesar de sus debilidades y pecados gracias oh Señor por aquellos que están corriendo la carrera con paciencia ayúdalos estimúlalos oh Señor y a otros que deben ser reprendidos de pecado en esta mañana Señor no solo te suplicamos que tu los convenzas de pecado sino también que tu los guíes al arrepentimiento y que ellos tomen nuevas resoluciones para ser los hombres que Cristo quiere que ellos sean te alabamos oh Señor y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Salvador Amén 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 Gracias.